Quisiera en primer lugar empezar, señor presidente, por ratificar algo que hemos dicho desde el comienzo de la presentación de la discusión misma del plan de ordenamiento, de la modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial, y es que aspiramos a que en esta oportunidad el plan de ordenamiento territorial sea adoptado por acuerdo. Creo que eso legitima la acción del Estado y creo que eso legitima un acuerdo que es fundamental para la ciudad. Yo tengo la convicción, después de haber participado en la discusión, estuve ahí en el año 2000 y en lo que ocurrió en el año 2003, de que gran parte de la inaplicabilidad de esas propuestas surge del hecho de que no tuvieron una suficiente participación, pero además de que fueron adoptadas por decreto y fueron impuestas a la ciudad y poco a poco se han venido llevando, pero mucho de eso no se ha podido cumplir, además de que no se reglamentaron muchas de las cosas que deberían reglamentarse. De manera que yo sí subrayo, en primer lugar, señor Secretario de Gobierno, nuestra decisión de apoyar la adopción de este plan por acuerdo municipal y distrital. señor Presidente, con relación a la norma y a las condiciones mismas de la norma, nosotros hicimos una presentación muy detallada de los aspectos jurídicos, además repartimos entre los miembros, no solamente de la Comisión, sino de todo el Consejo, una cartilla explicativa, minuciosa, de la normatividad, de manera que solamente quiero concentrarme en el Decreto Nacional 4002 del 2004. Y quiero ratificar que el artículo sexto de ese acuerdo, de ese Decreto Nacional 4002 del 2004, dice expresamente que la norma excepcional de normas urbanísticas aplica para alguna o alguna de las normas urbanísticas de carácter estructural o general del Plan de Ordenamiento Territorial, siempre y cuando tengan por objeto asegurar la consecución de los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo que definen tanto el componente general como el componente urbano del Plan de Ordenamiento Territorial. Y dice además que podrán emprenderse en cualquier momento a iniciativa del alcalde, siempre y cuando se demuestren y soporten técnicamente los motivos que dan lugar a su modificación. En primerísimo lugar, esa es la norma. Artículo sexto del Decreto Nacional 4002 del 2004 es el que nos permite acometer esta modificación excepcional del transordenamiento territorial que estamos proponiendo. En segundo lugar, este proceso de propuesta de modificación excepcional no se inició en el mes de junio del año pasado, sino que se inició en el año 2008. Y por lo tanto surtió varias veces todos los procesos que tenía que surtir de presentación ante las distintas autoridades, incluyendo el Consejo de Gobierno, que desde luego nosotros hemos vuelto a hacer en varias oportunidades cada vez que teníamos una propuesta nueva y una propuesta articulada para la discusión con todo el gobierno distrital. Al mismo tiempo, vale la pena decir que quizás en ninguna otra época habíamos tenido una cantidad tan importante de estudios. Yo creo que hay una pequeña confusión cuando se piensa que los estudios son sinónimo de contratos. Nosotros no necesitamos en este momento hacer contratos para hacer estudios porque planeación distrital en este momento es una de las entidades que tiene un equipo de investigación de las mejores condiciones y calidades, no solamente en la ciudad, sino probablemente en el país. Pero al mismo tiempo, la construcción del expediente urbano, que no es que no lo hayamos tenido en cuenta. Por el contrario, dentro del grupo de documentos que les entregamos a los honorables concejales, está el expediente urbano como uno de los documentos fundamentales. Y el expediente urbano no es un documento, es un instrumento que permanentemente se está alimentando y se está actualizando de tal manera que nosotros podemos hoy en día tener información en tiempo real. Cada tres meses estamos haciendo actualizaciones, estamos publicando permanentemente desde planeación resultados de los estudios que tienen que ver con estos procesos de toma de decisiones de diferente manera y hoy precisamente repartimos una cartilla nueva ante todos ustedes que presentan los soportes técnicos de los motivos que justifican esta modificación. Además del expediente urbano, hemos tenido estudios puntuales sobre otros temas que son fundamentales para nuestro proceso de toma de decisiones en todos los aspectos que hemos venido presentando. El otro tema que tiene que ver con los estudios técnicos para justificar nuestras decisiones, es importante recalcar que los estudios siempre tienen distintas escalas y que desde luego cuando nosotros hablamos de si es justificado o no, el impacto y la preocupación que genera en la administración y desde luego en las ciudades, en la ciudadanía en general, el impacto que tiene el cambio climático y la variabilidad climática, nos estamos refiriendo a dos temas. En primer lugar, desde luego, a la cantidad de documentos publicados por el IPCC, que es el instituto, que es el órgano internacionalmente aceptado para que nos ilustre acerca de los impactos del cambio climático. Pero además de eso, lo mencionaba ayer de manera muy clara el señor ponente, Diego García, además de eso, Bogotá fue beneficiada por la escogencia que hizo Naciones Unidas de un grupo de solamente cuatro ciudades en el mundo para poner ahí uno de los proyectos de seguimiento al cambio climático. Y eso no fue por casualidad, fue entre otras cosas, porque sabemos que una de las áreas que va a tener un mayor impacto del cambio climático y con la variabilidad climática es esta. Ese programa se llama Programa Regional Integrado de Cambio Climático, el PRI, y ha generado información valiosísima en cuatro, casi cuatro años de existencia que ya lleva. Y hoy en día, lo planteé aquí el día que hice mi presentación sobre los temas ambientales, y hoy en día nos permite no solamente tomar decisiones muchísimo más responsables e informadas, sino que además el PRI sigue funcionando, generando nueva información y adecuando sus estrategias y sus metodologías a los requerimientos mismos de la región y de la ciudad. Fuera de eso, tenemos también un proceso muy largo de estudios universitarios, en los cuales muchos de quienes estamos hoy en el gobierno hemos participado, y hemos participado no desde ahora, sino desde muy atrás, desde hace más de 15 años, tratando de...